Que anda en pijama si es posible todo el día con la misma pijama Juca Haya salido una niña tan pero tan fashionista Miren esta peladita, yo me vengo despertando, traigo las larañas todavía Pero ella, mira nomás Mírala nomás, o sea, 8 de la mañana, tacones bien puestos Te pusiste slip gloss, ya anda slip gloss en la boca y todo A ver esas pulseras tan guapas, lindas Una vuelta ¿Sabes a quién te parece Sofie? A Pocahontas con ese pelazo Mira nomás ese pelazo Ah mira, vamos a decirle a la gente que es lo que te ponemos en ese pelo A ver gente, yo no les voy a mentir Lo primero para tener un pelo así es genética Porque te aseguro que yo puedo usar los productos que sea pero el pelo no me crece Esta genética Sofía la sacó de su papá Porque su hermanita de Sofie tiene el pelo tal cual O sea, si le vieran ese pelazo divino Pero si ya ustedes tienen niñas con el pelo así larguito Sin duda que los shampoos que les voy a decir gente Ay, les mantienen este pelo así, mira Es como sedoso, brilloso Pero no todo pastoso Miren esto Ay vieja, que envidia de la buena Estos son los productos que usa No publicidad, no nada Esta es la marca Este es el shampoo Y este es el acondicionador Y este es el spray para peinar Y para cuando la quiero peinar, hacerle colitas Uso el Ricitos de Oro Es un gelecito Pero no es así todo extremo Entonces es perfecto para peinarlas El algoritmo me acabo de decir Que tienes una empresa Que tienes talentos importantísimos Que no estás poniendo a disposición de muchas personas Porque no estás recibiendo clientes día a día Y que no puedes estar trabajando desde acá tranquilamente A la vez que estás transformando muchas vidas Con un equipo que trabaje para Termina tu licenciatura en dos años y diez meses Con validez oficial C Colegiaturas congeladas Licenciaturas en línea a solo mil quinientos sesenta pesos mensuales ¿Cómo puede ser posible gente que de un ser tan fachoso como soy yo Que anda en pijamas si es posible todo el día Con la misma pijama Juca Haya salido una niña tan pero tan Fashionista Miren esta peladita Yo me vengo despertando Traigo las larañas todavía Pero ella Mira nomás Mírala nomás O sea Ocho de la mañana Tacones Bien puestos Te pusiste slip gloss Ya anda slip gloss en la boca y todo A ver esas pulseras tan guapas Lindas Una vuelta ¿Sabes a quién te parece Sophie? A Pocahontas Con ese pelazo Mira nomás ese pelazo Ah mira vamos a decirle a la gente que es lo que te ponemos en ese pelo A ver gente yo no les voy a mentir Lo primero para tener un pelo así es genética Porque te aseguro que yo puedo usar los productos que sea pero el pelo no me crece Esta genética Sophie ya la sacó de su papá Porque su hermanita Sophie tiene el pelo tal cual O sea si le vieran ese pelazo divino Pero si ya ustedes tienen niñas con el pelo así larguito Sin duda que los shampoos que les voy a decir gente Les mantienen este pelo así es como sedoso brilloso pero no todo pastoso Miren esto Ay vieja que envidia de la buena Estos son los productos que usan no publicidad no nada Esta es la marca Este es el shampoo Y este es el acondicionador Y este es el spray para peinar Y para cuando la quiero peinar hacerle colitas Uso el Ricitos de Oro Es un gelecito pero no es así todo extremo Entonces es perfecto para peinarlas